¿Qué pasa, María? Me he enterado de algo horrible. Venga, cuéntame, cuéntame. Luján mató a mi padre justo. ¿Cómo? Espera, espera. ¿Cómo que te lo dijo Jorge? Sí. Pero vamos a ver, pero ¿desde cuándo lo sabía Jorge? Tranquila, tranquila. Pues se ha enterado hace poco. Eso me dijo que... que Jeros le contó que Luján había matado a mi padre y que había matado a mí. Y es que ahora ya no le quedan pruebas para poder meter a Luján en la cárcel justo. No lo siento, María. Pero ¿cómo...? ¿Y cómo que no hay pruebas? Bueno, porque las pruebas las tenía yo en el cajón y han desaparecido. Jorge me dijo que se las había entregado a Luján. Mira, lo vamos a poder sentar en los tribunales. Necesitamos la confesión de Jeros y también podemos contar con la de Jorge. Pero es que eso no va a pasar, Jorge. Porque nadie se va a jugar el pecuezo. Ya no lo vamos a conseguir. Necesitamos que Jeros nos confiese dónde está el cuerpo. Esa es la mejor prueba. Y tú lo podrás enterrar y podrás descansar, María. Es que eso es lo que yo quería justo, pero ya no va a pasar. Eso ya lo veremos, María. Ahora te tienes que preocupar de ti y de tu embarazo. Yo lo único que pienso es que el hijo que llevo es nieto de un abuelo que mató a su otro abuelo. No, no, eso es lo que no tienes que pensar, María, por favor. Y lo que tienes que hacer es hablar con Jorge. Habla con Jorge, por favor. No, no, no voy a hablar con él ni hablar. Y además a este niño lo voy a criar yo sola. No, no, no. Jorge es su padre. Los dos se merecen y tienen el derecho a saberlo. Tanto Jorge como el hijo que esperas. No, 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 no.